...hablar sobre lo que está sucediendo en esta guerra de Rusia y Ucrania que está por cumplir, bueno, sus dos años desde el comienzo de esta invasión y el secretario de Defensa y Seguridad ucraniano fue quien habló, hizo declaraciones respecto a cómo es su mirada hacia la posición que ha tomado Ucrania, ¿no?, en estos momentos. Dijo, Ucrania sugiere que no todos en Occidente quieren que gane la guerra. Alexei Danilov ha puesto de esta manera en duda de que exista una posición unánime entre los socios de Kiev a la hora de proporcionar las armas necesarias que necesitan para su guerra con Rusia. Dijo, si quisieran nos proporcionarían armas modernas en el momento oportuno. Esto fue lo que dijo en declaraciones a The Times, que fueron publicadas este viernes, alertando de que el retraso en la entrega de armas y las disputas partidistas en Estados Unidos por la extensión de la ayuda la están colocando, bueno, en una difícil situación. Rusia tiene al menos cinco veces más proyectiles que Ucrania a lo largo de toda su línea del frente. La escasez de armas y municiones amenaza cada vez más a las fuerzas de defensa. Esto fue, bueno, claramente lo que ha lamentado el jefe del Servicio de Seguridad y de Defensa de Ucrania. Además dijo, hay tres cosas que Ucrania necesita. Armas, armas y más armas. Esto fue lo que remarcó Danilov, quien también ha acusado a Occidente de hacer la vista gorda y de no querer responder como es debido a las demandas de Kiev. Agregó, al final ellos, los rusos, no te matan. En esta guerra perdí a mi sobrino. A mi ahijado le arrancaron parte de la pierna. Hay mucho dolor, pero no solo yo. Mucha gente perdió a sus hijos, padres, esposas o maridos. Bueno, de esta manera las críticas de Danilov se hacen sentir, principalmente en este contexto, decíamos, de aniversario. Y, bueno, estas expresiones, tenemos que destacar, tuvieron lugar poco antes de que el Parlamento de Alemania bloqueara el envío de misiles Taurus a Ucrania. Esto, recordemos, fue ante el temor de que sean utilizados para bombardear territorio ruso y que también, de alguna forma, aumenten las tensiones. Bueno, en los últimos días, las autoridades ucranianas han reconocido que la falta de armamento y municiones ha provocado justamente la retirada de Dabdivka, uno de los principales escenarios de esta guerra, junto al otro que está disputado frente a Kupiansk. Esta es la declaración, entonces, por parte del jefe de seguridad y defensa ucraniano, quien sugiere que no todos en Occidente quieren que gane la guerra ucrania, y esto tiene que ver, bueno, con la proporción de armas que le han enviado.